La siguiente presentación va a estar a cargo de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, nos acompaña el ingeniero John Jairo Izaza, director de información técnica y geográfica de la empresa, su presentación va a ser acueductos inteligentes, integración de los mapas al negocio. Muchísimas gracias John Jairo, los dejo entonces con el ingeniero John Jairo. Buen día Marta, buen día a todos, muchas gracias por la presentación, le falta un pedacito ahora somos aseo, entonces eso es un poco del tema de la agenda que queremos hablar, que es EAB, porque ya no somos EAB, eso es primero de aclarar, que somos la dirección de información técnica y geográfica en la empresa de acueducto alcantarillado de Bogotá, cómo integramos los mapas en el negocio y cuál es el valor agregado que nosotros estimamos, presentamos en el proyecto. Primero que todo, como decía Marta, mi nombre es John Jairo Izaza, yo soy ingeniero civil, especialista en gerencia de proyectos, tengo cerca ya de 18 años de experiencia profesional y mucho de mi experiencia profesional ha sido en el acueducto, este es mi segundo regreso, yo regresé con esta nueva administración, en la primera parte hicimos una muy buena integración de los sistemas de información geográficos y un poco de lo que les vamos a hablar en el tema de cómo integramos y qué es la DITG, es que nos encontramos con unas deficiencias en lo que la organización debe entender como estrategia y como parte estratégica de lo que significa un área de este tipo en la organización, eso es una cosa supremamente importante, digamos nosotros no somos una dirección y no somos simplemente el área de cartografía como se conoce en muchos sitios, nació así y eso fue hace tal vez 16 años que estuvimos en la primera parte en acueducto, si era entendido como un área de cartografía únicamente, pero eso ha evolucionado a lo que hoy les queremos contar. Entonces fundamental, eso es organizacional, la empresa Acueducto Alcantarillado y ASEO de Bogotá, somos una empresa pública responsable con la gestión integral del agua, el saneamiento básico como elementos comunes de la vida, derechos fundamentales, generadora de bienestar que contribuyó a la sostenibilidad ambiental del territorio y esto no es gratis, esto es una experiencia de una empresa, la más grande de Colombia con más de 100 años de experiencia en el mercado de administrar los servicios de acueducto alcantarillado y digamos que lo que vamos a hablar aquí es un poco de toda esa experiencia recogida, qué representa y qué es lo que ha analizado este equipo organizacional al interior de la empresa y cómo los sistemas de información geográfico soportan el negocio, eso es lo fundamental. Pensando siempre en la protección del medio ambiente y somos una empresa sostenible y aquí hay un tema pues interesante, digamos en estas fotos, nosotros no somos simplemente tubos y válvulas y tanques, cuando se entiende sostenible y vamos a ver ahora en uno de los paquetes que es el tema de gestión de bienes raíces, nosotros somos unos terratenientes y ya vamos a ver gráficamente qué significa eso, eso quiere decir que no solamente es como les digo administrar tubos y válvulas sino un compromiso con el medio ambiente y de retornar un agua tratada y de mejor calidad pues al medio ambiente, estas son las fuentes, esto es chingaza, esto es infundamental y somos casi dueños de todo chingaza. Como les decía la dirección de información técnica y geográfica, esto es fundamental entenderlo, no es simplemente una consulta digital de la información o una consulta digital de mapas, esto consiste en analizar la información y estar siempre enfrentados al tema del constante cambio y eso es una cosa muy complicada en una organización como el acueducto, no sé, pero en el sector en el sector público es muy complicado, sobre todo cuando la mayoría del 80 al 90 por ciento de los funcionarios tienen 15, 20, 25 años en la organización y además de que tienen 25 años su edad promedio está por el orden de los 40, 45, incluso los 50 y enseñarles el tema del cambio cultural es una cosa supremamente complicada. En el área hemos trabajado, tenemos en este momento cerca de 20 aplicaciones y soportadas en unos 25 mapas que apoyan todo el tema del negocio. La dirección de información técnica y geográfica, como les mencionaba al principio, es una dirección, no es un área que dependa de otra, no es un nivel, no es un tercer nivel, es un área de segundo nivel en la organización y es clarísimo, es importante tenerlo claro que cuando se empiezan un proyecto, se arrancan un proyecto de este tipo y ese tipo de proyectos se convierte en un soporte a la organización con su objetivo de apoyar las mejores decisiones de quienes toman las decisiones, no puede ser un área de cuarto nivel, no puede ser simplemente una división o una jefatura de división o el área de cartografía, el área de cartografía no se puede convertir, se debe convertir en una dirección pero en el entendido del sistema de información geográfico, no simplemente en la generadora de mapas y en la solución de problemas muy puntuales a la organización o en impresión de planos. Eso es totalmente, hay que cambiarlo y eso es lo que hemos hecho en los últimos 12 años con la dirección, hemos logrado ese cambio y al interior de la organización nos reconocen como quien le entrega las estadísticas oficiales con respecto, por ejemplo, al número de clientes, al kilómetros de redes, los reportes al SUI, son de esta área y digamos las otras áreas entienden la competencia en esas responsabilidades que ha adquirido la organización a través de esta área, eso es muy importante. Nosotros en el área tenemos la captura digital de información, un área importante de la dirección es el área de topografía, es decir nosotros en el área también capturamos en campo información, información en tiempo real, hacemos todo el tema y todo esto encaminado al tema de los dispositivos móviles y a generar movilidad, a entregar esta información en tiempo real al funcionario que es el que lo necesita de cualquier nivel. ¿En qué nivel? En el nivel más básico que es el que está destapando un pozo, que desde su dispositivo móvil, sea un iPad, sea un celular, sea un equipo móvil conectado a la internet pero que está en sitio, puede acceder exactamente al elemento al que le va a hacer mantenimiento, porque por ejemplo en Bogotá llegamos a una cuadra y encuentran tres o cuatro válvulas en el mismo sitio, entonces el funcionario tiene que estar en la capacidad a través de su dispositivo móvil y de la consulta con el sistema de información geográfico de saber cuál de las tres o cuatro válvulas va a cerrar, porque un cierre en Bogotá del agua implica la afectación de cierta cantidad de usuarios y pues ya ustedes saben el resto de implicaciones. Esta área se convierte con todo esto en un tema de apoyo fundamental en los temas de planeación, procesos y estrategia, al brindarles esa información de una forma tal que sea estilo dummy, cierto, es decir que los que no tengan que pensar más allá, sino que el mismo mapa o la misma información, los tableros de control que vamos a hablar mucho, que es algo que hemos evolucionado suficiente acá, los tableros de control que sean muy claros para quienes toman las decisiones y con la información que ellos requieren. ¿Cómo tenemos nuestra infraestructura trabajada nosotros? Nosotros tenemos un desarrollo híbrido de la infraestructura, es decir, en nuestros servidores de acueducto tenemos los RG server y la geodatabase en Oracle, esa la administramos en nuestros servidores y todos los geoprocesos y cuando veamos las mapas y las aplicaciones, los geoprocesos los corremos en nuestros servidores en esta parte, pero claramente estamos soportados en un portal cloud, es decir, toda la entrada de la interfaz con la que entran tanto funcionarios internos como la ciudadanía en general que tiene el potencial de entrar, entran a través de cloud, entonces es un tema ya híbrido y son unos primeros pasos y al interior de la organización el área del proyecto del sistema de información geográfico se ha convertido como en ese primer paso de esa estrategia corporativa de emigrar a un ambiente de cloud, inclusive, nosotros formamos parte de la gerencia de tecnología, es decir que otra de nuestras direcciones hermanas es la dirección de informática y nosotros somos como un respaldo, un apoyo en esa primera estrategia del ambiente cloud y ya le estamos demostrando cómo se puede manejar un tema híbrido, es decir, no dar un paso, una decisión de mandémonos todo a cloud porque también para una organización del sector público es complicado, es bastante complejo. Esto que significa, nosotros estamos en constante sincronización en qué áreas, en el área misional tenemos SAP, el tema de bienes raíces, el tema en campo y el tema de tiempo real, entonces les vamos a mostrar un par de temas con respecto al tema de tiempo real y sobre todo los tableros de control que les queremos mostrar, el operation dashboard, no sé si lo conozcan, es una herramienta con la que trabajamos nosotros. Bueno aquí si ya, digamos como todo demo, esperamos a ver que todo nos funcione, hasta el momento tienen alguna pregunta, alguna inquietud. Ok, entonces me voy a sentar pero pues con el mouse del computador voy a, cuando esté hablando de los temas. Este es nuestro portal, nuestro portal del SIGUE, el SIGUE es sistema de información geográfico unificado empresarial, aquí como ustedes ven yo ya estoy con, voy a salirme un momento. Una de las cosas importantes y por eso la estrategia de que tengamos en conjunto con la dirección de informática, es que nosotros logramos integrar el portal con nuestro directorio activo de información, entonces los funcionarios no tienen que tener una segunda clave para loggearse, sino que usan la clave corporativa de la red cuando ingresan. Este es el portal público y van a ver, me salí porque nosotros ya en el entendido de un tema de open data, de tener la mejor disponibilidad de la información disponible y accesible para todos los funcionarios y para la comunidad en general de la ciudad de Bogotá y para nuestros clientes o aliados estratégicos, tenemos información pública de libre acceso a la que ellos pueden acceder sin ningún problema. Este que no terminaba de cargar, esto si ya es culpa de Edri por la velocidad de la conexión, no es culpa mía. No, no, porque es que es importante que se vea la ranita porque es la imagen corporativa. Entonces de primera entrada, nosotros lo que tenemos es el visor del sistema de información geográfico, donde toda la comunidad, nuestros clientes aliados estratégicos pueden entrar a consultar información. ¿Qué tenemos público? Nosotros tenemos público en el visor todas las redes del sistema de acueducto, alcantarillado sanitario pluvial, alcantarillado sanitario. Un tema que en esto se llama grillas de referencia, pero es un tema muy particular que sucede en Bogotá, de cómo las personas se están acostumbradas durante los últimos 20 años a consultar información, lo hacen por una codificación y quien la consulta de esa forma pues enciende o maneja esta información. Este es el visor en el que podemos integrar. Que este es digamos lo importante de la información, lo importante de tenerla pública, que tú puedes hacer un match de la información diferente y entender cuáles, por ejemplo las interferencias cuando se van a ejecutar proyectos en la ciudad, en la dirección tenemos a cargo un tema importante y es la identificación de la red subterranizada de Bogotá para el proyecto de metro, que es uno de los proyectos estratégicos de la alcaldía. Eso cómo se hace, simplemente así, teniendo un match de la información, aquí montamos tres capas, pero en ese proyecto estamos montando todas las capas de redes de servicios públicos que tienen subterranizadas, redes como Claro, Codensa, todas las de TI que tienen fibra, todo eso y pues estas herramientas son fundamentales para eso. También hacemos match con otra información de terceros, es decir este mapa como ustedes lo ven aquí, es un mapa de acueducto de Bogotá, sin embargo nosotros estamos usando información de IDECA, que es la infraestructura de datos espaciales de la ciudad de Bogotá, que nos provee como la información base fundamental para el mapa, es decir nosotros no estamos republicando información de otras entidades, sino que estamos consumiendo información que también las otras entidades están publicando a través de servicios transparentes que son los WMS, que los entiende la plataforma del sistema sin ningún problema. Tenemos aquí, este es uno interesante, tenemos un par de cámaras en dos sitios, este es el centro del agua, es un centro de entrenamiento con un tipo de museo y la planta de Vitelma, donde yo desde el ambiente geográfico puedo acceder a video en vivo, esta es una cámara en vivo, digamos si de pronto ahorita pasa alguien pues ahí lo veremos, en la planta en Cenagua, que es el centro de entrenamiento, para Vitelma tenemos otro. Entonces este es el potencial digamos de la información, de tenerla allí disponible, el potencial para los directores, el director del área tiene aquí el seguimiento de esas personas y esto se está vendiendo digamos a nivel de la alcaldía para hacer seguimiento a los proyectos de inversión que se están ejecutando en la ciudad. Es decir yo le puedo hacer seguimiento a los proyectos de inversión, poner una cámara simplemente mandando la señal vía GPRS, cualquier modo y se le hace seguimiento, a ver están trabajando, no están trabajando, es así de sencillo. Este es el visor y este que les estoy mostrando aquí es el visor básico, esta es información que está pública que pueden consultar todos los ciudadanos y nuestros clientes. Y realmente nos interesa más estratégicamente urbanizadores y constructores, es decir cuando ellos van a implementar un proyecto de urbanización, una construcción, simplemente tienen toda la información a la mano para tomar las mejores decisiones con respecto al diseño, a qué red me voy a pegar y si cuento con una red cerca o cuando haga el trámite de solicitud al acueducto de Bogotá, me van a pedir que extienda la red matriz dos kilómetros o un kilómetro, que esas son decisiones importantes sobre cómo localizar el proyecto o cómo eso le va a afectar los costos a este tercero. El siguiente tema que les queríamos comentar es por ejemplo seguimiento en vivo, este es seguimiento de lectura en tiempo real, lectura es lectura entendido como la lectura de los medidores de agua que se hacen, todos los días están un paquete de 300 personas a pie, llevando dispositivos móviles, se acercan a los medidores y hacen la lectura y ese es el seguimiento de esas personas. Entonces por acá se ven, si ven ustedes aquí hay un cúmulo más de puntitos, esto quiere decir que esta es la zona que estamos leyendo hoy, estos ciclos. vamos a acercarnos. Este mapa está con seguridad, sí. Ah bueno, pues mientras recarga este zoom o recarga el mapa, te puedo mostrar, esta es la galería de lo que tenemos publicado, el visor, el catálogo de objetos que explica las cuatro capas que nosotros administramos, por ejemplo la capa de hidrografía es la capa oficial para la infraestructura de datos espaciales, nosotros entregamos la hidrografía que conforma el mapa base de la ciudad, tenemos otras aplicaciones, por ejemplo este humedal es un story map que hemos utilizado con la herramienta de story map, esta es otra de tiempo real, niveles del río Bogotá, el plan de desarrollo, el plan de inversiones, este es un trabajo como yo les decía, tenemos los trabajos de topografía, entonces la ciudad de Bogotá está muy poco densificada por puntos oficiales del IGAC, nosotros tenemos unas tareas del día a día en la que tenemos unos puntos y tenemos que tener muchos más puntos, una mejor malla para que un constructor, un urbanizador no tenga que desplazar o hacer una nivelación de 10 kilómetros para trasladar unas cotas de un BM del IGAC, entonces nosotros ya publicamos unos BM que nosotros hemos certificado al interior de la organización y con los que estos contratistas que tienen algún negocio con acueducto pueden pegarse a esos sitios que son mucho más cerca y eso implica una reducción de costos importante para ellos en los temas de trabajos de campo. El sistema de red matriz y es una herramienta de validación de archivos SHAPE, nosotros tenemos unas reglas muy claras en el sistema de normalización técnico, donde la información que ingresa a la plataforma tiene que ingresar con ciertas características, entonces antes de que nos hagan entrega de los productos finales de ese tipo de información, los terceros pueden descargar esta herramienta, hacer la validación in situ, de que toda la información que nos van a entregar cumple con las reglas de la red geométrica, los dominios, los campos que estén llenos, nivel atributivo, todo eso para que a nosotros también se nos facilite el ingreso y el más oportuno de la información de la ciudad como está creciendo. Si entro a la… Lo pasé muy rápido pero aquí me preguntó si quería hacerlo a través de acueducto o a través de la cuenta de Argis Online, entonces como les mencionaba nosotros ya estamos amarrados en el LDAP, entonces por eso me permite que hagamos un logueo único con mi clave E, no tengo que aprenderme otra clave que eso. Para muchos funcionarios y sobre todo para los altos directivos es bastante complejo, el gerente nos va a aprender tres claves para acceder al sistema. que van a cazar un autobus. Lo que se llaman ha todo el bien. No, 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 no. Gracias por ver el día si fuera. No, 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 no. No, no. Si te llaman, no te llaman. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No. Entonces mira tu pregunta, que ya cuando entro yo en el logueo, incluso en la galería aparece más información, entonces aparece aquí creación de avisos SAP, que ahora les voy a comentar de esa integración con SAP, el tema de gestión de clientes que es el que estábamos ya empezando a ver, la lectura en tiempo real, gestión predial, creo que hay un tema adicional de seguimiento de lectura en tiempo real, rehabilitación de alcantarillado y el sistema de información geotécnico, entonces toda esta información ya está protegida con usuario clave, entonces pero lo tenemos en un mismo ambiente y es supremamente fácil que eso nos ha parecido fundamental, buenísimo, digamos de tener esta también asociación estratégica con ESRI, los productos que ellos tienen pues cumplen con muchísimas cosas, muchas ventajas. Y es el sistema de comunicaciones al interior de la empresa. Entonces ahora sí volvemos a… Era este, ¿cierto? Por eso me pidió otra vez clave. Gracias. 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 Una de las cosas importantes en la que el portal y el visor, el visor son importantes es que yo a través del visor puedo entrar a todas las demás aplicaciones relacionadas en el sistema de información geográfico. Es decir, yo desde el visor puedo acceder a clientes, gestión predial, red de caminos del agua, niveles del río en tiempo real y a través de estas también puedo acceder a los tableros de control relacionados con cada una. Entonces es un tema de un único acceso a la información. Yo puedo acceder a través de la galería donde están digamos todos o si me encuentro en el visor, yo puedo acceder desde el visor y en cada aplicación, por ejemplo esta es la de clientes, yo desde la de clientes puedo acceder al tablero de control y al seguimiento de lectura en tiempo real. Entonces este es el que estábamos viendo de seguimiento en tiempo real. Estos son los puntos del seguimiento de alguien que hoy efectivamente ha estado trabajando en campo, aquí está la tabla D, la última lectura fue el 22 a las 5 y 50 de la mañana, entonces seguramente estaba desplazándose de su casa al trabajo. 4.48 de la mañana, entonces podemos ver que nuestros lectores madrugan bastante para llegar a cumplir a las 7 de la mañana. Mire que así de sencilla es el seguimiento al tiempo real, ¿cierto? Ahí está efectivamente, pues creo que no pude ser mejor. Sí, sabe que sí, el sistema sirvió para recuperar un celular que se habían robado efectivamente. Efectivamente, para que vea que sí. Entonces aquí está el seguimiento, por el punto, por el color se ve claramente la persona que llegó pues a la central a trabajar, luego realmente se iría a leer, esta es una zona que hoy deberían de estar leyendo, 9 y 41 de la mañana. Ese es el seguimiento digamos en tiempo real, aquí hay unas operaciones y unos geoprocesos, no los voy a correr porque pues está muy lento, pero yo puedo hacer unos geoprocesos de consulta de realmente ver, aquí veo los puntos dispersos, pero yo puedo dibujar o mapear efectivamente cómo ha hecho la ruta de lectura y hacer y programar unas lecturas más eficientes. Y que eso actualmente se está haciendo, finalmente para que existe este seguimiento, para que existe este mapa, para que se hace en tiempo real, para optimizar los tiempos de lectura, los tiempos en los que los funcionarios recorren menos kilómetros o más kilómetros a pie haciendo las lecturas, para eso sirve esta información y tenerla mapeada fundamentalmente. Bueno, ahora terminará, se los mostraré. Pero el objetivo es que él dibuje la línea efectivamente que él ha estado al seguimiento, es decir, si es una línea efectiva de lectura, si son casas y está leyendo en el sentido que debe ser un sentido óptimo de la lectura, eso implica disminución en los recursos, en el recurso humano, es decir, una persona ya no necesita todo un día para leer una unidad de lectura, lo puedo hacer en medio día y se puede o hacer otra unidad de lectura o simplemente que esa persona no nos esté cobrando extras o cosas adicionales al respecto. Que efectivamente pasa, cuando se hacía en papel, no se tenía ese seguimiento, entonces los funcionarios estaban empezando a trabajar a las 5 de la tarde. Todo el día no les había dado tiempo para hacer las 300 lecturas del día, pero de 5 a 7 las terminaban. Entonces, claro, tener claramente identificada que esta porción arrancó a leer, otra cosa importante de la herramienta que está conectada aquí, que es GeoEvent, eso para qué sirve, para entender que este señor que tiene que leer el código F34, que tiene que leer esta unidad de lectura, la M22513, cuando arrancó la lectura, es decir, cuando él entra al polígono, sale disparado una alerta que le informa el señor lector ya se encuentra en el sitio trabajando y arranca a contabilizar el tiempo que se demora y finalmente cuando él sale de la zona de lectura, entonces hay dos tipos de análisis. Uno es, terminó la lectura o segundo, la lectura no es tan óptima porque él está saliendo de la unidad de lectura a leer otros predios que no están formando parte de la unidad de lectura. Eso se hace a través de correos electrónicos, es decir, yo no necesito, la organización no necesita un funcionario sentado al frente del computador esperando a ver qué lector se sale o qué pasa con el lector, el sistema por debajo le están viendo todos los correos y están notificando, este señor entró a la zona de lectura o este señor se salió de la zona de lectura y volvió a entrar. Eso quiere decir que está leyendo un predio que está fuera del polígono de la unidad de lectura y todos esos análisis son muy importantes para el área comercial, ¿cierto? Esto con respecto al tema de seguimiento en tiempo real, ya aquí terminó el geoproceso, ustedes alcanzan a ver acá estas flechas, entonces el señor arrancó por acá, se fue por acá y aquí ya empezó a hacer la lectura. Hay muchos temas de que hablar, entonces no les voy a poder mostrar, digamos, si no carga bien rápido, esto es un tema de solución al nivel del área comercial, un tema muy sencillo que es el área de facturación, de lectura, que finalmente, perdón sí, el proceso de lectura que finalmente que se convierte en facturación. Entonces como ustedes pueden ver acá, el señor venía por acá, venía por acá, por acá, se devolvió, se devolvió, salió de la zona de lectura, volvió y siguió, es evidente sin tener ningún otro tipo de análisis que esa unidad, que esa forma de lectura en la que él está leyendo, tiene algún problema. No sabemos cuál, eso ya hay que detallarlo, pero es evidente sin hacer ningún otro tipo de análisis, esta información la tienen accesible todos los que toman las decisiones con ese sentido. Es decir, oiga ahí está pasando algo raro, este señor mandarlo hasta allá, que se me devuelva acá y que vuelva allá, pues efectivamente, y solamente es visual. No necesito tener un excel de 200 líneas tratando de interpretar qué es lo que está pasando en ese día en la lectura, sino que gráficamente lo hace, esa es la integración. Bueno, este no íbamos a hablar del tema de clientes, pero por ejemplo, por ejemplo aquí lo que se ve es una concentración, concentración del uso industrial en la ciudad. Entonces es un sencillo análisis visual, no tengo que hacer ningún geoproceso, de analizar para identificar que en esta zona, que en esta zona es donde yo tengo que enfocar mis esfuerzos a nivel comercial, para tratar de atacar los usuarios industriales, que no voy a perder tiempo en esta zona porque aquí están supremamente dispersos, mientras que aquí están más congregados y todo eso no necesito, vuelvo y les repito y voy a decirlo tal vez muchas veces, no necesito un excel, una base de datos, 200 líneas, donde hacer un análisis de este tipo, pues me va a tomar más que estos dos minutos de decir, oiga si esta es la zona que tengo que atacar y ya, y voy a enfocar mis esfuerzos en esta zona. Este es otro del tema de tiempo real del que les hablábamos, esta también está pública y es la situación de las estaciones con las que se determina el nivel de la lámina de agua a través del río Bogotá y algunas fuentes que nos interesan a nosotros como las de abastecimiento de los embalses, al embalse San Rafael o al embalse de la regadera. Entonces aquí lo que hace es que está reportando en tiempo real, vamos a consultar... Si le puedo hacer un zoom... ... 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 Estas estaciones tienen un sensor de nivel de lámina de agua que reporta cada dos minutos o una variación de 5 centímetros a escada, ... ... ... ... ... Entonces nosotros sí tenemos claramente, como es una área estratégica, pero tampoco nos interesa interferir en la operación, se creó esa capa en la mitad y claramente lo tenemos identificado y socializado que estamos duplicando información, si desafortunadamente estamos duplicando información, eso sí lo tenemos que hacer. Entonces esto simplemente era para ver, pues mira aquí están unas estaciones en amarillo y yo simplemente con el acceso al mapa puedo ver qué está pasando en la ciudad con respecto a esta capa que es de niveles del río Bogotá, pero mapeado en tiempo real mucha información, pues tenemos acceso a eso. Este es otro de los proyectos que estamos utilizando, es una herramienta que se llama Workforce y es para el seguimiento de la fuerza de trabajo, como lo dice. ¿En esto en qué estamos trabajando? Con esta herramienta lo que estamos haciendo es, las órdenes de trabajo que salen día a día para las cuadrillas que finalmente son las que van a hacer el trabajo, se están asignando a través de esta herramienta. Entonces aquí, aquí aparecen los trabajos que se están asignando, dónde están los funcionarios, por aquí debe haber uno lejos, por aquí en la sien en el cosmos. Sí, efectivamente, ahí está, este es un plano para el trabajo de la zona 4, la empresa de acueducto tiene dividido operativamente la ciudad en 5 zonas, este plano es claramente para la zona 4. Entonces con un análisis muy sencillo, puede identificar por qué las personas que yo deberían de estar en este polígono, andan por acá. Entonces esa es una parte… y por qué están en verde, porque la aplicación me puede decir, oiga no, pues yo me pongo en estatus de que estoy haciendo una visita al doctor, o simplemente hoy no me tocó turno y estoy en la casa, ¿cierto? Pero pues eso también los funcionarios tienen que identificar cuál es el estatus y reportarse en qué estatus están. Pero como no lo están en el otro estatus, pues aquí viene la pregunta del jefe, qué está haciendo usted por allá, qué está el carro haciendo allá, ustedes de zona 4, etc. Pero bueno, más allá de eso está que los funcionarios pues tienen una herramienta, así como la estamos… bueno una cosa que les voy a adelantar y bajar para el final, es que todo lo que estamos viendo y todo lo que vamos a ver, se ve de la misma forma en los dispositivos móviles. Eso es una cosa fundamental. Y es decir que no tenemos que hacer una transferencia, un deploy, un desarrollo, no sé qué, para que el que tiene el celular vaya a ver la misma información, no. Tal cual como ustedes lo están viendo aquí, yo lo puedo ver acá en mi celular. Si de pronto alcanzan a ver ahí, se ven los mismos… la misma información exactamente. Pero yo en este momento estoy mapeado como un trabajador, entonces yo no puedo ver este mapa, este mapa solamente lo pueden ver los administradores que son los que despachan y asignan el trabajo. Finalmente, cuál es el objetivo de que eso lo tengan en sus dispositivos móviles. Esto es para una… específicamente personas que van a campo y determinan y hacen un catastro de redes o catastro de usuarios. En el catastro de redes van y hacen una intervención porque hubo una fuga, identifican que el tubo que estaba en el sistema de información geográfico decía que era de grés y van a ver y es de PVC. Entonces cuál fue el problema, que como el sistema de información geográfico decía que era de grés, ellos llevaban pica y pala, pero llegaron y se encontraron con PVC, entonces se les olvidó que tenían que llevar un taladro, que tenían que llevar pega, que tenían que llevar un limpiador, que tenían que llevar cierta cantidad… es para eso y esos detalles es que se dispone digamos de estos niveles de información y de todas formas cuando llegan a terreno y dicen no, este tubo no era de grés sino de PVC, pues entonces entran al editor a través de collector, no sé si lo conocen, pero es otra herramienta por la que se colecta en tiempo real la información, es decir, ellos entran a la base de datos del sistema de información geográfico y cambian el atributo y dicen, este tubo porque estuvo en campo y porque le tomé una foto, hoy es de PVC y lo cambian y eso ya me retroalimenta en tiempo real la base de datos. Nosotros somos un área que gestionamos la información, la administramos, la ponemos a disposición de los funcionarios, pero finalmente nosotros no somos los que hacemos la información, la producimos ni la generamos, son terceros, son los constructores, son los urbanizadores o son los funcionarios que hacen operación y mantenimiento, solo el funcionario que fue y cerró la válvula sabe que la cerró, eso no lo sabe el sistema de información geográfico a menos que él se lo indique al sistema y él se lo indica en tiempo real diciendo, estuve aquí, hice este trabajo, era un corte y cerré la válvula B250 y para eso es este tema, es la aplicación de tiempo real del Workforce. Sí, claro, hay que hacer unos ajustes en el modelo de datos, que eso también lo aprendimos en este año que estamos como explotando mucho este tema y es que en el modelo de datos tiene que darle unas activaciones y unos clics y unas cosas para ese tema. Y ya me sacaron la paleta, les voy a mostrar, este es el Operations Dashboard, entonces aquí ustedes se pueden determinar y este es el Operations Dashboard para los gerentes y directores donde pueden determinar, zona 5 tengo 493 mil clientes de acueducto, creo que ese es el que ha cargado, en la misma zona pero alcantarillado, 462 mil, lo puedo determinar por localidades y puedo hacer consultas, esto es de aseo, o puedo hacer consultas digamos en la zona 1 como se me están clasificando los usuarios. Este es el nivel del Dashboard, entonces en zona 1 yo tengo que 99% de mis cuentas están activas, eso quiere decir que el otro por ciento tienen algún problema, están inactivas y eso en números que me representa, son 500 mil suscriptores versus, no sé, 2 mil 600 predios. Entonces me puedo enfocar en qué es lo que pasa con esos 2 mil 600 predios, sin necesidad de tener, vuelvo y lo repito, un Excel, 2 mil líneas, 4 mil líneas, nuestra base de datos es de 2 millones 100 mil clientes, entonces 2 millones 100 mil clientes con 50 o 60 atributos para tratar de determinar qué es lo que está pasando realmente, pues para eso son los, el sistema de información. Tenemos acá, sistema predial tal vez, aquí es donde se ve que somos todos unos terratenientes, estos son los predios en el sistema Chingaza, es casi una Bogotá, y aquí lo que tenemos nosotros es una integración con el sistema de gestión documental electrónico, es decir, yo de este predio, desde el sistema de información geográfico, puedo acceder vía web o vía un dispositivo móvil a los documentos que conforman el expediente, es decir, con seguridad, por eso me pregunto. Y aquí yo puedo ver el expediente, es decir, yo desde el sistema de información geográfico, accedí a la información documental del predio en el que estoy haciendo, no sé, cualquier tipo de inspección, análisis, visita, lo que sea. Mientras que ahora el expediente... Y este y finalmente, este es un tema de avisos de mantenimiento, entonces los mantenimientos, este si no lo tenemos en productivo totalmente porque el objetivo es que se empiece a usar en el call center. Este se está divulgando al interior de la empresa, pero su uso final es a través del call center. El call center que es lo que debe hacer, el call center recibe una llamada y dice, estoy viendo una fuga de agua, calle 160, 72, 51… Bueno, estoy viendo una fuga de agua y la persona en el call center le pregunta, bueno, más información… Siempre se le pregunta a usted, de agua clara o agua oscura, si es agua clara es de acueducto, si es agua oscura es algo de alcantarillado, no el agua está oscura y además huele terrible, bueno, perfectamente eso es alcantarillado. Genera el punto, le pregunta pues más información, si el usuario quiere o no dar su cuenta contrato, pues lo puede hacer. Le toma datos de dirección, el tipo del daño entonces, veíamos que es en espacio público de alcantarillado, código del daño, esto se lo sabe el que está en ventanilla y finalmente pues bueno, guardar. Acá está creado el elemento y el elemento ya hacemos una consulta a SAP. Ahí lo que está haciendo es ir a SAP, llenar toda la información que le enviamos de acá, está corriendo el proceso de generación del aviso, como yo le envía una cuenta contrato, él genera un segundo ítem que es un contacto en SAP, que relaciona que este cliente llamó para decir algo y el otro es, este cliente llamó para decir que era un daño, entonces son dos procesos diferentes. se genera este código, que este es el código del aviso en SAP, y vamos a ver que no nos... ¿Sí? 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 Exactamente. SAP me publicó un... una... una RFC, una función tipo de... una RFC, a través de un web service, y nosotros diseñamos un geoproceso de este lado que consume ese geoservicio. Y el geoservicio tiene los dos sentidos. Exactamente. Tiene los dos sentidos. O sea, yo de SAP me traigo información y de este lado estoy enviando información para allá. Entonces, aquí está 11 y 10. Sí, ya se me acabó el tiempo. 11 y 10, ahí está creado en SAP, lo estamos viendo en Productivo en SAP. Esa es la información que mandamos a través de este aviso. ¿Más bien? ¿Qué se me quedó? ¿Sí? Sí, sí. Sí, sí. 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 Sí, claro, el mapa, pues no hable mucho del mapa, pero si tú ves el mapa acá, tiene también unas zonas de calor. Estas zonas de calor lo que permiten es efectivamente que el sistema identifique dónde se están presentando la mayor cantidad de avisos, cada dos días llaman porque hay una rotura y empiece un proceso automático de generar las órdenes desde SAP hacia afuera, diciendo, oiga ese elemento que se rompe cada dos días porque aquí están, por ejemplo esta disposición, está pasando algo aquí en la red y se hace del otro sentido, exactamente, antes de que alguien llame, se envía y dice, no, allá definitivamente y como esto yo puedo mapear aquí las redes, digo no, es que el 90% de las redes allí son días de esto cemento y por eso es que se están rompiendo cada dos días, entonces el enfocar efectivamente los esfuerzos en eso. Creo que hasta ahí, si hay alguna más pregunta. Esas son unas tareas importantes, digamos de por qué el área es un área estratégica y es que el área debe conocer para qué se va a usar la información, conociendo para qué se va a usar la información, cuando diseñamos el modelo de datos de la infraestructura de acueducto, están todos los campos atributivos que nos va a pedir el modelo hidráulico, ¿cierto? Entonces allí es una cosa transparente en la que tú descargas el shapefile y tiene los campos tal cual, incluso nombrados como los requiere la otra aplicación. Nosotros modelamos con Bentley, WaterGems y SeabooGems, entonces incluso algunos de los campos les hemos puesto los nombres que ya WaterGems los identifica, cuando tú haces un load desde el shape a una base de datos de WaterGems, él entiende el transparente para él recibir la información. Y también estamos desarrollando unos geoprocesos, ya están implementados, son con usuario y clave, donde terceros pueden descargar la información de redes, de tramos, con esa estructura. Cuando descargan la información del sigue, esa información está disponible para hacer un cargue en un modelo hidráulico. Pero ahí hay que trabajar mucho en el modelo de datos, ¿cierto? Es más allá que el tema de solamente tecnología, porque el geoproceso está, tú marcas un polígono y descargales el shape, pero la información que baje, tiene que tener una estructura y eso hay que hacerlo desde atrás, en el análisis del modelo de datos, que eso es muy importante. Muchas gracias John Jairo, excelente presentación. Más que una pregunta, yo tenía una reflexión y creo que en lo que va de la sesión de servicios públicos, vimos la presentación de PM, ahora vimos la presentación de la empresa de acueducto alcantarillado y aseo de Bogotá, y quisiera resaltar, pues son dos empresas que han venido liderando este tema de implementación de sigue en Colombia desde hace varios años, son empresas en las que podemos decir que se han aprovechado, se han implementado sistemas de información geográfica basados en las mejores prácticas de la industria, pues nosotros como proveedores de la plataforma, pues me parece interesante como resaltar eso y algo que John Jairo nos mostró, inicialmente todo arrancó a través del portal, recuerden que en la presentación de Eduard, una de las recomendaciones, la primera que hizo era la importancia de que ustedes empiecen a pensar, para qué les puede servir tener un portal, un único punto de acceso a toda la información, las aplicaciones, los mapas de la empresa, realmente como punto de acceso y no una cantidad de información regada por todos lados, que nadie sabe ni dónde está. John Jairo arrancó con el portal, en EPM también vimos que ellos también tienen su portal implementado y que ahorita sigue una presentación de ellos como para mirar esa parte. Vimos también el aprovechamiento de las apps, la mayoría de los ejemplos que John Jairo nos mostró estaban basados en web application builder, las necesidades de desarrollo realmente son mínimas y hablamos más de configuración. Otro tema muy importante también tiene que ver con la integración con sistemas externos, en el caso de Tiempo Real, en el caso de SAP, para ustedes como empresas de servicios públicos, ese tema también es importantísimo, SAP, el CRM, los sistemas SCADA, y me alegra mucho que nos acompañe Ana, también a quienes por la mañana les mencioné la importancia también de visitar el stand de Ocisoft, con todo el manejo y todas las capacidades que ellos aportan con esa capa más para el manejo de información en tiempo real. Y otro tema también que me parece interesante resaltar, en ninguna de las dos presentaciones vimos nada que tuviera que ver directamente con las redes, yo creo que todos ustedes su inventario de redes ya lo tienen chuleado, ya es algo que todos han trabajado por muchos años por tener un inventario de redes, pues algunos lo tendrán más actualizados que otros, pero ese tema de tener la red en un sistema, eso ya todos lo tienen, ya es algo que se ha trabajado por muchos años y realmente aquí ya estamos en otro nivel. Y cuando se habla de empresas de servicios públicos inteligentes, es donde ya esa información de la red, cómo la puedo visualizar con otra información de clientes, con otra información de otros sistemas que también es importante de tener ahí, ahí donde todas esas capacidades de Argees con todas estas aplicaciones que tenemos ahora, realmente les puede como aportar algo. Entonces ahora que se habla tanto de inteligencia, no solamente en empresas, en comunidades, en ciudades, esa inteligencia, lo que da la inteligencia es la capacidad de aprovechar esa información de verdad para la toma de decisiones y eso es lo que da una capacidad como la que tiene ahora la empresa de acueducto alcantarillado y aseo de Bogotá y EPM y otras que vamos a ir viendo a lo largo del día. Entonces pues agradecerle nuevamente a John Jairo. Gracias por ver el video.